Hola, soy la doctora Pilar Roca Navarro, soy médico de familia y voy a hablaros de la EPOC. La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza por la limitación crónica al flujo aéreo. Es poco reversible, está asociada a una reacción inflamatoria al humo de tabaco que es el responsable del 80% de los casos de EPOC en nuestro medio. La EPOC tiene efectos sistémicos, es considerada una enfermedad sistémica y mucha comorbilidad asociada. Incluye en su definición los conceptos de bronquitis crónica, con y sin exacerbación y el concepto de enfisema. Es la cuarta causa de mortalidad en el mundo, tiene una prevalencia en nuestro medio muy alta, de un 10% en la población entre 40 y 80 años, pero es una enfermedad muy infradiagnosticada, con un 73% de infradiagnóstico. Por lo tanto, es muy importante nuestra sospecha clínica y la búsqueda activa de los casos. El impacto socioeconómico de la EPOC en nuestro medio es muy alto, considerando que un 10% de los pacientes que vemos en la atención primaria son pacientes EPOC y ocupan también estos pacientes un 40% en las consultas del neumólogo. Causa la EPOC un 7% de las hospitalizaciones globales anuales y es la responsable de un tercio de las incapacidades laborales permanentes. Como factores etiológicos tenemos el tabaco, que es el responsable del 80 al 90% de los casos, pero no podemos tampoco desestimar como factores etiológicos otras drogas fumadas o inhaladas como el cannabis, también la quema de biomasa como combustible, la contaminación atmosférica sobre todo por el tráfico rodado y también en los trabajadores la exposición ocupacional a polvos y humos, así como otras enfermedades como la tuberculosis y el déficit de alfa-1-antitripsina. La EPOC tiene una evolución lenta, es una enfermedad lenta que se hace evidente y se hace patente a partir de los 40 a 50 años de edad y que tiene una triada sintomática característica consistente en disnea o dificultad para respirar, tos crónica y espectoración con mucosidad. El paciente EPOC sufre también a lo largo de la vida exacerbaciones, es decir, episodios más intensos de estos síntomas que pueden durar de días a semanas y que si no se tratan bien pueden conducir al paciente a hospitalizaciones e incluso llevarle a la muerte. La EPOC asocia mucha comorbilidad, tanto cardiológica como metabólica como hematológica, muchas enfermedades que son más prevalentes en el paciente EPOC. El diagnóstico de sospecha se establece en ese paciente mayor de 35 años que presenta síntomas, disnea, tos, espectoración crónica y que está expuesto a factores de riesgo. Por lo tanto, es nuestro papel esa búsqueda activa de ese paciente y estamos obligados a realizarle una espirometría para confirmar el diagnóstico. La espirometría nos da el diagnóstico de certeza. Tenemos un patrón obstructivo espirométrico con el test post broncodilatador que es el cociente entre el volumen espirado máximo en el primer segundo forzado partido por la capacidad vital forzada y esto es menor este cociente a 0,7. Hay que hacer un diagnóstico diferencial pero fundamentalmente con dos enfermedades que se confunden mucho con la EPOC que son el asma y la insuficiencia cardíaca. Ya tenemos diagnosticado al paciente con EPOC, lo clasificamos. Para ser prácticos hoy en día disponemos de dos guías clínicas básicas para clasificar al paciente EPOC, la guía GOLD y la guía GESEPOC. La guía GESEPOC es la guía española de la EPOC. Si utilizamos la guía GOLD tenemos que tener en cuenta que tiene tres ítems fundamentales. El FEP1 post broncodilatador obtenido en la espirometría, el grado de disnea obtenido por las tablas, por las escalas de la MRC o por el cuestionario del CAT y el número de exacerbaciones. Si el paciente presenta un FEP1 post broncodilatador en torno al 50% que es el punto de corte de lo esperado sabemos que tenemos un paciente EPOC moderado grave. Esta sería la escala de disnea cuyo punto de corte se sitúa en dos o más, se le dice al paciente, se le indaga sobre su manera de caminar, si es capaz de mantener el paso andando con una persona al lado de su misma edad o si tiene que parar porque se ahoga. Y este es el cuestionario CAT que tiene ocho ítems a los que el paciente contesta y valora de 0 a 5 y cuyo punto de corte está en 10 o más de 10. Cuando tenemos todo esto valorado, esta valoración hecha, esto establece una tabla de riesgos de la guía GOLD, que hay cuatro patrones de paciente EPOC, A, B, C y D, y que significan más o menos riesgo y más o menos síntomas. En función de esto se decide el tratamiento farmacológico según el grupo al que pertenece el paciente. Si optamos por la guía GESEPOC, por la clasificación GESEPOC, nos basamos en algo que denominamos fenotipos. Los fenotipos son ese conjunto de características de la enfermedad que describen las diferencias entre pacientes de EPOC según síntomas, agudizaciones, respuesta al tratamiento, incluso velocidad de progresión de la enfermedad y muerte. También según otro, uno u otro fenotipo, clasificamos en subgrupos con diferente valor pronóstico y damos ahí el tratamiento más adecuado. Una vez conocidos los fenotipos, que son estos cuatro, utilizamos el índice de BODE o el índice de BODEX en atención primaria para establecer la gravedad de la EPOC. Ambos índices tienen cuatro marcadores, el índice de masa corporal, el FED1, la disnea y así como en el BODE se utiliza la capacidad de ejercicio, el recorrido que puede hacer un paciente caminando a lo largo de seis minutos, como esto en primaria es un poquito complicado de hacer con el paciente, lo sustituimos por el ítem de exacerbaciones graves. Bien, en este cuadro ilustramos los niveles de gravedad según la guía GES EPOC y tenemos el paciente clasificado según EPOC leve, moderada, grave, muy grave o al final de la vida. Bien, pasamos al tratamiento. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento del paciente EPOC? Pues desde luego reducir los síntomas crónicos, como enfermedad crónica que es, disminuir la frecuencia y la gravedad de esas reagudizaciones que hemos dicho que el paciente sufre a lo largo de la vida y mejorar el pronóstico. Como beneficios a corto plazo, control de enfermedad y como beneficios a medio largo plazo, reducción del riesgo de morbimortalidad. En general, lo mejor que podemos hacer por nuestro paciente EPOC es pedirle que abandone el tabaco. El abandono del tabaco es la medida más coste efectiva para el tratamiento de la EPOC. También debemos de tener al paciente bien vacunado contra la gripe y el neumococo, promocionar su nutrición adecuada, su actividad física regular, tratar todas las comorbilidades asociadas, rehabilitarle, fisioterapia, incluso un buen soporte psicosocial y ya, si el paciente está muy avanzado, ofrecerle oxigenoterapia, incluso cirugía o ventilación asistida. Bien, en general, el tratamiento farmacológico de la EPOC estable tiene unos puntos clave. La base de su tratamiento son los broncodilatadores de larga duración y la vía inhalatoria es la vía de administración de elección. Luego vamos añadiendo más fármacos en función del fenotipo del paciente. Este sería el cuadro general del tratamiento de la EPOC. Como vemos, los fármacos estrella son, dentro de los dos grupos grandes que hay de broncodilatadores y antiinflamatorios, tenemos dentro de los broncodilatadores los anticolinérgicos inhalados y los beta 2 adrenérgicos, los lama y los lava. Hoy en día, en el mercado, disponemos de dispositivos de inhalación que incluso asocian los dos fármacos. En ocasiones, nuestro paciente EPOC necesitará también utilizar corticoides. Disponemos también de dispositivos en el mercado. Y una reflexión para finalizar sobre la EPOC. En cuanto a la prevención primaria de la EPOC, ya lo hemos dicho, tratamiento del tabaquismo. Hay que tener también en cuenta que los enfermos de EPOC suelen infravalorar sus síntomas porque lo suelen atribuir al hábito tabáquico. Por lo tanto, una detección precoz y una intervención temprana, por nuestra parte, retrasará la evolución de la enfermedad. Y por último, no hay que olvidar que hay que tratar integralmente al paciente con EPOC, sin olvidar todas sus comorbilidades, al considerarse la EPOC una enfermedad crónica. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!